Hola amiguitos mi nombre es Clau y bienvenidos a postrecitos y juguetes y el día de hoy les tengo una super sorpresa y les presento a los nuevos casi bubble gum ellas son chicligum, gomigum y bombigum y cuenta la leyenda que son adorators de los chicluxes la enfermera Tania los dejaba comer solo uno a la semana un día encontraron la gomichiclera donde la enfermera Tania guardaba los chicluxes se escabulleron en ella y los masticaron toditos comieron tanto que en el interior de su cuerpecito se llenó de micropartículas cabechicludas de tan empacados que quedaron ya no pueden comer más chicluxes pero la enfermera Tania hizo un rebobolizador que al agitarlos, hacerles cariñitos o cosquillitas les permite volver a saborear las micropartículas cabechicludas que llevan en su interior y al parecer en esta colección todas son niñas están preciosas, son adorables y me encantaron díganme aquí en la cajita de comentarios que tal se les hizo la nueva colección de Destroyer y en este videito quiero mandarle saludos a a Ana Lucía Medina, a Martina, a Donovan, a Carmen Pérez, a Yael Alejandro a Abigail Orellana y a Leo García que son mis mega fan y si tú quieres que te mande saludos déjame aquí en la cajita de comentarios y en el próximo videito te mandaré saludos y eso es todo amiguitos si te gustó mi videito déjame like, deditos arriba y no olvides suscribirte nos vemos a la siguiente, bye bye papi y así amiguitos